Bueno, estamos muy contentos de poder presentar el libro sobre desaparición forzada en Argentina entre 1976 y 1983, con prólogo del doctor Baltasar Garzón, y que tiene que ver con el trabajo que llevamos adelante como querellantes, junto a la doctora Viviana Beigel, en las causas por crímenes contra la humanidad en la provincia de Mendoza. Este libro nos parece que es interesante compartirlo porque analiza un hecho que es de trascendental importancia en Argentina y en el mundo, que fue la sentencia el 26 de julio del año pasado a los ex magistrados avanzando en la complicidad civil, y también nosotros ponemos en consideración como un aporte a la discusión sobre el delito de desaparición forzada el hecho de la necesaria complicidad de agencias judiciales cuando se producen los secuestros de las personas. Que esto ya lo había en su momento puesto de relieve la Corte Interamericana en el caso Velázquez Rodríguez, pero que, bueno, en este caso en particular nosotros lo relacionamos con los juicios que se produjeron en la provincia de Mendoza por el delito de desaparición forzada y en el cual fuimos querellantes. Sí, y quiero agregar que nuestro libro resulta interesante para los colegas que trabajan en los delitos de lesa humanidad en los juicios, porque resume nuestras experiencias en los juicios y además contiene aspectos doctrinarios que pueden ser un aporte para poder trabajar en este ámbito jurídico y además para la población en general que le interesa lo que pasó en la última dictadura, contiene situaciones que tienen que ver con los hechos que ocurrieron en la provincia de Mendoza y, bueno, como decía mi colega, en relación a la sentencia del 20 de julio de 2017 que resume los hechos que tuvieron relación con la complicidad judicial que ocurrió durante la última dictadura militar.